esto es charlas de fútbol y hoy vamos a hacer una convocatoria de jugadores que terminan contrato en 2019 y son muy interesantes para equipos no tan grandes comenzamos antes hay que hacer a la gente que se suscriba y que active la campanita para más vídeos como éste hicimos hace poco uno de los jugadores que son terminan contrato pero que son cracks para equipos grandes que tienen sueldo y que hay que darle la panoja la panoja es eso bueno pues vamos a darle así en plan rápido empezamos por la portería donde tenemos a bono por telados si bono cantante y portero irlandés muy buena gente nada serio bueno el portero de girona marroquí espectacular a mí me parece top se hizo contra 15 un partido hace poco contra valencia precisamente y a mí me parece un portero con muchos reflejos y muy bueno que me gustaría tener mi real sociedad para mí es un portero también está bastante bien empezamos por la defensa venga tenemos a óscar de marcos en el lateral derecho ramallo de central ramallo 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 tío es que estoy con el portugués víctor ruiz con haciendo pareja con él y lateral izquierdo valenciaga los cuatro de la liga y todos ellos de un nivel bastante bueno a mí que más me gusta es víctor ruiz es muy seguro y tiene bueno tendrá 29 años cuando termine contrato con el villarreal bueno es que el nápoles en su día apostó por él el villarreal apostó por él y es un jugador que es apto para cualquier equipo de mitad alta de la tabla a mí el que me flipa aquí es óscar de marcos yo es un jugador que a pesar o sea yo si no era real siempre digo que me gustaría tenerlo en mi equipo siempre yo no por actitud que te rinde en centro del campo arriba es buenísimo polivalente y valenciano suena para el pulsera el centro del campo diame ex del rayo vallecano ahora está en el newcastle de rafa de rafa y sergi samper sergi samper y luego de enganche también brain díaz brain díaz es jugador de manchester city un chaval de 19 años que tiene una calidad pero increíble es decir que guardiola está como el loco porque renueve pero hace poco dijo que entendía que él tiene atrás puede tener otras prioridades o que los que le llevan tengan otras prioridades que puede ser o apretar más las clavijas al city para sacar más panoja o igual la firmado por un real madrid ojo real madrid para el fichaje de brain díaz o barcelona cualquier grande es un jugador sí sí una de las estrategias del real madrid es fichar a jugadores jóvenes con mucha proyección para que luego puedan ser las estrellas del real madrid brain díaz además el problema que tiene es que en su en el manchester city tiene mucha competencia muchísimos jugadores por delante de él entonces guardiola como que lo entiende entiendo que pueda salir pero es la gran apuesta de este once sin lugar a duda ha jugado jugada en bastante el año pasado en copa y oportunidades pero bueno siempre le va a faltar minutos porque ya es que no tiene 19 años y para mí una mención pequeña sergi samper si me parece un pedazo de jugador que no ha tenido sus oportunidades no las lesiones le han castigado mucho y pero vamos a mí me parece en cuanto tenga se recupere y esté al cien por cien va a ser un pedazo totalmente y vamos arriba arriba tenemos ahí va y gómez por la derecha que se está diciendo que el athletic se está planteando traerlo de vuelta y de hecho el mismo ha puesto un tuit diciendo que está súper concentrado con el alavés y que y que a mí me parece una muestra de profesionalidad tremenda es que el nivel que ha conseguido con el alavés no lo ha hecho en el athletic en el pasado entonces como que ha madurado mucho como futbolista y hay jugadores que aunque terminen contrato final de temporada si se comprometen con el club dice mira yo igual no renuevo pero voy a estar hasta el 30 de junio y le voy a dar todo os voy a poner un ejemplo jaime mata jaime mata y lo intentó renovar a bailar como fuera el año pasado y al final se quedó y batió el récord de goles en segunda división nos llevó a primera división y le dio un nivel altísimo rindiendo hasta el último día eso es de crack muy bien extremo izquierdo y que el muñein que yo siempre tengo mis dudas con el que el muñein porque siempre piensas que tiene más talento del que a veces demuestran en atletic y que luego al fin y al cabo se acaba quedando en el atletic no sé si va a salir este es el que más dudas me genera en medio equipo del atletico y lo termina contrato muchísimos todavía no han renovado van con más calma porque al final terminan renovados todos y el atletic tiene capacidad para pagar sí les renovan muchos años siempre para tenerles atados y a mí muñein me parece un jugador muy bueno el año pasado empezó muy bien tuvo una mala suerte con las lesiones pero a mí me parece un buen jugador y arriba unir el hatati el hatati el hatati el hatati el hatati el hatati es otro jugador y que está siendo muy importante para valverde como recambio de los de arriba y si se queda valverde que tengo dudas si si se queda valverde estoy convencido que va a pedir que renueven a munir porque si no le llega otro fichaje él va a pedir que se quede munir sí que es cierto que se ha adaptado cuando más el barça lo necesitaba y el año pasado con el alaves no lo hice nada mal con el valencia sí que falló un poco más cuando salió y a mí no me gustó nada su temporada pero es un tío que te puede jugar en todo el frente de ataque como segundo punta como punta como extremo es muy muy completo es todavía muy joven está creciendo está pegando los tirón está pegando los tirón de normal yo también y vamos con jugadores que hemos puesto ahí como suplentes recambios pero que también nos van a formar una plantilla brutal muy bien volvemos a la portería donde tenemos a adrián sanmiguel y a álex remiro que son dos grandes porteros adriana me parece top tuvo un año espectacular ahora no está contando con tantas oportunidades pero a mí me parece un porterazo de hecho yo creo que volvería a españa y podría estar a unos equipos de media tabla siendo portero titular y álex remiro que suena mucho también para la real perdón disculpa ya no lo repito nunca más luego pasamos a la defensa zabaleta bustinza vermalen y que no lo podía leer que yo lo he conocido ahora en esta champions y me está gustando muchísimo y termina el contrato me parece un lateral izquierdo que puede ser súper interesante para cualquier equipo de primera división española seguimos las recomendaciones de juana rodita porque es un crack a mí el que más me llama la atención de esto es esta baleta yo pensaba que esa baleta yo creo que es el típico jugador que sí que se va a la mls se va afuera ojo hay muchísimos más jugadores que terminan contrato pero hemos hecho nuestra pequeñita selección luego bustinza que con el leganés es un jugador súper importante típico central que es central bajito no leñero pero es central fuerte a mí me gusta mucho bustinza a mí también me gusta mucho y recuerdo el año pasado un partido contra el real madrid no sé si fue en la conocida copa fue en esa eliminatoria copa o en liga pero que recuerdo que iba con todo que salga un gol con la cabeza que se le quitó de la bota no sé quién recuerdo a bustinza como como un gran central centro del campo neman ya radoja o radoja radoja y tu raspe y andreas pereira a mí andreas pereira siempre se habla muy bien de él en el manchester united y yo pienso que necesita salir porque no le están dando las oportunidades necesarias para ver si tiene tanto talento estoy de acuerdo yo le vi un poquito en el valencia cuando estuvo ya la temporada cedido tuve la suerte de verle bastante y sí que es verdad que se le veían cosas pero le faltaba continuidad le faltaba un poco de constancia y no sé cómo podría actuar con minutos en un equipo de menos nivel igual marcelino si sigue la próxima temporada en el valencia también se puede llegar a plantear llevarse otra vez a andreas pereira sería un refuerzo la verdad y luego y tu raspe también otro jugadorazo otro el atletic también y neman ya radoja también un un gran centrobampista que hace una temporada o dos hizo un año y luego los tres de arriba tampoco está mal si tenemos a marca el susa eta también terminará renovando también eso es benarfa por la izquierda que sonó para el rayo este verano y arriba fran sol benarfa tiene dos problemas el primero es su carácter es un tipo un poquito problemático y excesivamente individualista muchas veces y luego el otro problema la panoja la panoja si que es cierto que también es un jugador muy muy irregular que tiene muchísimo talento pero claro no sabes si te lo va a certificar en un equipo si pero mira imagínate atlético de madrid le consigues tener motivado aunque sea de suplente pero con minutos en segundas partes benarfa es una bestialidad a mí me parece un jugadorazo con una calidad tremenda esos años en el newcastle en el niza incluso que se me parece si le pones de enganche me parece un jugador tremendo con una visión y con una calidad tremenda yo me acuerdo cuando no sé si era el partido su debut o uno de sus primeros partidos con el olympique de lyon con 17 años y la desesperación de algunos de sus compañeros porque era ultra individualista no soltaba la pelota salen la banda encaraba volvía volvía a encarar se iba de uno y le volvía y le volvía a esperar para volver a irse de él al estilo garrincha era una bestialidad y eso con 17 años imagínate ahora con 31 claro imagínate y luego parece fransol a mí fransol me parece un killer juega creo que en el vil en el equipo y a un nivel muy alto es de los máximos voladores del divisio canterano del real madrid y me parece un un killer me parece un delantero referencia que le tiras un violonchelo y lo remata lo que quieras yo creo que fransol tiene ganas de volver a españa por lo que hablé con él y tal y además que no me no me sentonaría en un equipo rollo leganés valladolid valladolid la sociedad molaría molaría estamos ahí ofreciéndonos todos fransol por favor ficha por nuestros equipos así que nada esta es la convocatoria por llamarlo de alguna manera yo lo veo jugadores muy interesantes y que desde luego muchos equipos pueden pescar de aquí traspasos muy buenos pues que nos diga la gente cuál es su favorito aquí de cuál de estos jugadores ficharían para su equipo cuál es el que más les gusta y hacemos la promoción la promoción que a nuestras cuentas de instagram a nuestras cuentas de instagram por ejemplo venga tú eres de campo y 10 guille barra baja que les trabaja en alguna barra baja más no ya no me quedan vale y juana roita y por supuesto andrés cabrera que seguimos ahí que estamos haciendo algunas cosillas subiendo fotos de postureo y muchas cosas más nos vemos chao chao chau